Música Buenas chicas y chicos Vamos a mostraros La comprasa de Mercadona Voy a mostraros la comprasa de Mercadona Con novedades Estaros muy atentas porque hay novedades Muy, están muy, muy, muy bien ¿Vale? Venga, vamos a empezar por aquí mismo Esperarse, esperarse, esperarse Esperarse que tengo aquí Un par de cositas que mostrar El congelador para meterlo en el congelador Me he traído estos filetes de marrajo Para la dieta Que están heladitos 1,41 Y 1,68 ¿Vale? Para hacérmelo a la plancha Porque me traje el otro día El pescado cabra Y no os digo nada No os digo nada La despina que tenía La despina que tenía El pescado cabra Os lo digo para que lo sepáis Me he traído este perejil troceado también Congelado ¿Vale? También Me he traído también Ajito picado Esperarse Que le voy a hacer un golpe Vale, aquí está ¿Vale? Ajito picado Lo tengo aquí metido ya en el congelador Me lo traje Esta compra me la traje antes de Es que el chico me ha traído la compra hace un rato El chico me ha traído la compra hace un rato ¿Qué más? Y me he traído estos dos Estas finacas congeladas Para también para Si me toca hacer una receta Que alguna vez viene con el finaca Me han dicho que trae los trozos Además se nota así ¿Vale? Pues a ver si A ver cómo me va Porque la pista de bote Esperarse Que la explique Pero la de bote no Ya sé Mirad, ahora no cabe Es que no cabe Uy Uy, yo tengo un día hoy por las tardes A ver cómo lo veo De verdad Es que está llenito Es que está lleno A ver dónde la hago chico Por Dios A ver A ver, a ver, a ver Oh, ah, ah Qué frío está todo de mío Qué frío Un momentito ¿Me la están peinando? Un momentito Un momentito Me la están peinando Esto No voy a quitar Yo de aquí Porque esto no Ay Mirad Muchacha Wow Wow ¿Cómo está? Es que está Congelado a tope Y es de Es de que entra a tope Están a tope Por fin Madre mía De mi alma Bueno, pues nada Esto no lo metéis Esto no va a pasar bueno No sé si lo metéis O lo tiráis Mirad He comprado leche entera Para mi Dani ¿Vale? A ver Voy a ponerla aquí De mientras La voy a poner en su sitio Y voy quitando cosas ¿Vale? Quizá tenga aquí Ah, pues mira Pues tiene leche entera Aquí A ver Bueno, no pasa nada No pasa nada ¿Qué más? Me he traído Esta vez sí me he traído Un paquete de leche De Venida de almendras Cero Sin azúcares añadidos Ocho horas y pico Vale la caja Pero es para mi madre Así que Es lo que hay Jejeje Yo de vez en cuando Meto un vaso Por la tarde Para la merienda Y me echo Un poquito de cola De cacán polvo Pero puro Puro ¿Vale? Y está Muy buena Con la leche También está buena Con la semideinatada No me gusta Con la semideinatada No me gusta A ver si os puedo Quirar un poco La cámara No sé Si lo había Podido girar Un poquito Mirad El otro día Compramos Este jamón Mirad Ya le hemos metido Ahí una buena Una buena Puña Jejeje Está buenísimo Nos ha costado ¿Cuánto? Setenta y pico Euro Setenta y pico Euro Cerca de ochenta Euro Nos ha costado El jamón Ya lo hemos entrenado Jejeje Mirad Detergente Frescura azul Para la ropa De color Metido este bote Voy a llevármelo Para el lavadero Un momentito Un momentito Que ya tengo aquí Uno que está terminado Y lo voy a quitar De ahí Pero este que voy a quitar Os voy a mostrar El paquete de cerveza También Y lo meto ahí En el lavadero Un paquete de cerveza De dos unidades Para quitar cosas De aquí en el medio Porque es que no puedo No puedo andar Para que es que no puedo andar A ver Un momentito Ahí está A mí me voy cogiendo Para como vayamos colocando Porque si no No puede ser ¿Qué compras? Madre mía De mi alma Me he gastado Que así 200 euros Para la semana Pero bueno Siempre me duro Más de las semanas Hoy amanecido Bueno no he amanecido Ha sido rato De levantarme Se me ha cogido aquí Aquí donde tengo los dedos Aquí Un pincho Que parece que me están Haciendo con un tornillo Una de esas cien herdeos Uy sabe la uña coño Se me ha enganchado Mira que dolor fino Tengo ahí verdad Hoy estoy esperando visita Estoy esperando que vengan Mi hermano El mayor Y su señora O su paneja ¿Vale? Mira es un paquete de salchichas Que a mi madre le encanta Y a mi hijo también A mi hijo Daniel Mi hijo Daniel Se la come hasta cruda Me he traído este sabor a vainilla Está muy rico Me he traído cuatro de estos Y me he traído cuatro de estos Para que cambie Porque Para que no Es que se está comiendo Los jugones nuestros El mío se lo come todo Mi Daniel no es mico Este se lo come todo Pero me da cosa Que al angelito Me le compré cositas Y más de eso De más muchachones He metido hamburguesas De pollo Y pavo Que me lo pide El O como va tranco En una de las recetas De la dieta Me pone hamburguesa de pollo Pero de pollo solo no lo hay Lo hay de pollo y de pavo Y de pollo Pues ya está Me he traído dos bandejas Porque digo mi de edad Me debo para Para ello Para por la noche Para mañana a la noche Mañana sábado Hamburguesa Yo tengo un paquete De pan de hamburguesa Y me he traído otro Así que ya tenemos ahí Para Para la cena Me he traído una bandeja De yogures de estos Cero cero Ayer se trajo Mi hijo De aquí De Supercas Porque no tenía Ni un yogur Y se trajo de estos A ver si yo lo puedo mostrar Están muy ricos Están muy Muy ricos A ver Que da Se voy a poner así Muy ricos Están 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 muy buenos Pero no No tiene mucho Dulce No están dulces No están muy dulces La verdad Me he traído Carne de pollo De esto Carne picada De pavo Y de pollo Porque también me pone En una de las De la receta Me pone Esta carne Bueno que sea de pollo Pero como de pollo Solo no hay Pues me traigo de pavo Y de pollo ¿Estamos? ¿Qué más? Espera así que lo pongo Aquí debajo De los jugures Ahí Vamos a quitar Cosas del medio Y para mi marido Me he traído esto Que cuando lo vea Vamos Espero que le dé Alegría Esto pone Pollo Churrasco Valía 2,96 Se ha quedado 2,37 Cumple el 18 Del 11 El 18 De este mes Ay El día que enterramos A mi padre Mirad Que cosa más buena Para hacerla en el horno Con su piel Mirad Que cosa más rica No me digas A mi que no está bueno Y el precio Que tiene 2,37 Me ha salido De precio Súper bien Súper Súper bien Buenísimo Uy Eso en el horno Tiene que estar Que te cagas Unas patatitas Y una camita De verdurita Y de Vamos 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 No digo nada Pan de sal Y blanco Para mi madre Que tengo ahí Otra bolsa Ah Que ahora sí Como este Me he traído Pan de Integral Familiar Para mí Hoy he ido A los churros A desayunar Pero Me pido Media Que es un bollito Más pequeñito Media de jamón Con aceite De jamón De pavo Con aceite Y Un vaso de leche Sevi desnatada Con Descafinado Y una bolsita De sacarina Este fin de semana Le voy a meter un poquito A la bicicleta Estar rica Esta semana No he cogido Peinar Y le voy a tener Que dar Le voy a tener Que dar Voy a desconectarme Un poquito De Youtube Y voy a darle Marcha A la bicicleta Un poquito Huevos No puede ser Mira otra bolsa Me he traído Otra bolsa Es que ya Come mucho Pan de sangre Y de todas maneras Cuando no hay Pan Por lo mejor No hemos salido Porque Hasta lloviendo O hace mucho frío Ahora en invierno Un momento o dos Pues hemos salido Bueno yo no Yo ahora mismo no Pero yo si Me he traído Bañados en chocolate Y negro De chocolate negro Donetes Disculpa el ruido Me iba a ponerlo en En modo avión Para que no se escuchara el ruido Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ya me he quitado las uñas Llevo un par de días O tres Con las uñas quitadas Que con los Con los drips Que me compré Para quitarme las uñas Me ha ido súper bien Ya os mostraré La piedrecita Que le he puesto En la máquina De pulir Y de limar Vamos Te quita La porcelana Y el gel Súper Súper rápido Súper bien Me he traído este zumo Para mi madre Que se toman las pastillas Cuando el zumo Está muerda ahí Ella tiene ahí más Me he traído tomate frito Hoy viene la bolsa Más pequeñita Todas Hoy no viene la bolsa O sea grande Tan estartalada De verdad Digo ¿Eso para qué se quiere Esa bolsa? Mirá Tomate frito Que es el que me gusta Ahí está Mirá la bolsa Que vino Lo malo que tiene Es que no tienen Asa No tienen asa Yo sé que puede ser Abosos y asa Pero como a mí Me prepara la bolsa Para traerme la mitad ¿Sabes? No Ella me pone la bolsa Allí en la tienda Bueno lo que me he traído Si no lo cogerá Los dos o tres cositas Esa cogerá Y ya está No me he traído más nada A ver Me he traído esta novedad Este lote de brochas Chulísima Me ha costado Trece euros y pico A ver Ahí Súper Súper chula En dorada En dorada Mira que bonito Este quizá no lo voy a estrenar Este no lo voy a estrenar Ya veré lo que hago con ella Ya veré lo que hago No he visto ni lo que trae De verdad No he visto Ni qué es lo que trae Bueno ya lo veré Ya miraré yo Quiero que trae un estuche Creo A ver Que más Mira me he traído Este bote de Limpia placa de inducción Que a mí me va fenomenal No me queda mucho ya en el bote que tengo Y digo Pues me voy a llevar otro Ya que el que tengo aquí Me queda No me queda mucho la verdad Me queda Lo de abajo Un poquito Así que digo Pues me llevo otro Y ya lo tengo allí para Cuando se me acabe Me he traído también Pastillas de Firing Para dorada Vigilas Porque no había Que yo estoy usando Que me va muy bien Me gusta muchísimo Como de a lo cubierto Y me he traído este Voy a poner aquí Porque aquí ya me quedan Dos, tres bolsitas Me quedan nada más Que para dos Ya nada más Me he traído sedillas Fósforo Como os digáis Son de estos largos ¿Eh? Me gustan muchísimo estos largos Uy, qué compra Porque yo tengo aquí Que yo no sé Dónde voy a mirar Yo no sé dónde voy a mirar Vaya A ver Mis carbonatos sódicos Para la ropa También No me he puesto las gafas todavía Estoy aguantando ¿Qué, qué, 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 qué? Ay, no Ahí está ¿Qué se sale? ¿Qué se sale? Ahí está Me he traído estos dos lotes de velas Quince, mi madre Cuatro pa' qué Dio Porque cuatro mamás Si vienen de dos en dos Las habían sueltas Pero si las comprabas sueltas Te salían más caras Que si las comprabas en doble Digo, pues nada Me las llevo doble Y listo Para que aquí se gastan Y ahora más Ahora con el invierno Más todavía Porque si se va la luz Me gusta siempre detener velas Me he traído este serum Para el pelo Que me encanta Me super encanta Serum reparación total Lo recomiendo muchísimo Muchas de mis compañeras Algunas de mis compañeras Y su cristal Lo están usando Y están locas De contenta con él Quiero que te lo dije Lo están usando Y estoy muy contenta Que todo mismo Sigue para mujer Que para hombre ¿Veis? Lo tienen que hacer Para chica solo Me he traído Pimientos asados en tiras Que el paquete de De 250 gramos Salía mucho más caro Que comprando los de medio kilo Y como yo lo gasto Para las ensaladas de pimiento De pimiento rojo Gasto ensaladas Yo las hago La ensalada de pimiento rojo La hago yo Me la como Me encanta Me he traído Esta bolsa de pieras Muy buena Son de esta Que las lavas Y te las comes a bocado Aquí está el albarán ¿Vale? A ver A ver A ver si puedo Coger papel A donde está la No lo pillo No lo pillo Mi madre Se ha quedado dormida Ahí en la butaca Se ha quedado fritita Ha puesto Guán y medio Que a ella le encanta Y se ha quedado dormida Así que ahora mismo No le molesto yo Para nada Me he traído Esta bolsita de ajos También Los ajos Y las cebollas En mi casa No me puede faltar Muchacha Me he traído Dos bolsas de arroz Para echar a la otra Este es el que yo gasto Y a mi No se me pasa A mi no se me pasa A mi No se me pasa Me sale buenísimo Bananas Mirad Ahora viene el fin de semana Y mirad Ya tenemos aquí Bananas Para unos días también Me despreocupo De bananas Y después De fruta Ahora viene El día es muy malo De agua Malos días De frío Aquí está Haciendo un día Marísimo de frío Un aireazo Y un frío Mi madre Ha tenido que venir Conmigo Cuando se fue La muchachada La asistente social Se vino conmigo A la cabuna Porque yo no la podía Dejar sola Así que la compra La he hecho con ella Yo le pedí Un asiento Un sillón Y se sentó ella En uno de los asientos Allí donde está la fruta Allí se sentó ella Mirad Me he traído El rocón De reyes El rocón de reyes Bueno que ganar Pero muchacha Tu buen necesitazo Está riquísimo Está riquísimo Riquísimo Yo probé un cachito Un probé un cachito Nada más Por salida de aseo ¿Eh? Por salida de aseo Pero está súper rico Súper súper rico Creo que son 9 euros Lo que cuesta ¿Eh? Lo que vale Me he traído Salami Salami Me he traído Una banderita Uy aquí tengo yo Aquí tengo yo Ahora lo diré Ahora lo voy a mostrar Ahora Tranquila Tranquila Pollo relleno Que mi madre Muchas noches Le apetece Mejor no Que le caga De comer Dice yo no Dice yo me pones Un poquito de pan De sandwich De Con un poquito De pollo relleno De pechuga de pavo Cualquier cosita Ustedes sabéis Que todas las personas Mayores no comen Como uno Anoche mamá Te dejó una tortilla Francesa Mamá te dejó Dice yo no Dice yo no tengo ganas Que me pidió También Un nasi Un sandwich No me acuerdo Con lo que fue Y yo te digo Mamá pero Te como una tortilla Calentita Yo te hago una tortilla Calentita Que no Que no Que no Si es que yo no tengo Ni ganas Ya no tiene muchas veces Ni ganas de comer Total que se comió No me acuerdo Si fue No me acuerdo Algo de embutido Algo de eso era Las cosas que no quiere Si es que ella no quiere No me No hubo manera De convencerle De que les hicieron Una tortilla Ni nada Era mortabela Siciliana Mortabela de pavo Me he traído Dos bandejitas Tengo la fleca Que la estaré yendo Desde ahí Me he traído Dos manojos ¿Ven? La que pone aquí Otra vez se me había pisado algo Ay Dios mío Me he traído Esta bandeja De champiñones Laminados También Para la dieta Ahora que ha guardado Todo esto Tiene tarea Para guardar Todo esto Tiene tarea A ver A ver Vegetta Sí Creo que Uno, dos Tres Tres Sí o no Sí Y da Tres bolsas De vegetales Que esto Está buenísimo Esto así Cocido Cocido Y con un sofrito Algo Está riquísimo Un sofrito Bajito Y eso Está riquísimo O aliñadita Como tú quieras Aliñada también la puedes hacer Me he traído tres bolsas Pero normalmente Con un sofrito Bajito Está riquísimo Está súper rico ¿Qué más? Ah, me he traído también Esta bolsa Paísana Paísana La verdad Calabasín Zanahoria Cebolla Morada Y puerro Si las hagan Y hoy con el día Como está Que está tan oscuro Mira Qué cosa más buena También Por si tengo que hacer Un sofrito O alguna cosita Está muy bien Que tengo ahí dos bolsas más congeladas Está súper bien Y no tengo que estar preparando Esta semana No me he traído un calabacín Tengo ahí calabacín entero Por si tengo que hacer alguna A la plancha o algo Pero ya está Picada de ajo Y perejil También me he traído Una Camatita de esta Una fiemerita Que está súper bien A mí me ha ido esta semana Súper bien Haberla comprado ¿Qué más? Aquí hay una cosa Bueno Aquí hay más Aquí hay más Este que había vestido Mira Otra banderita De pimientos asados Aquí A mi marido Le encantan también A mi marido Estos pimientos asados Con su cebollita picada Fresca blanca Y su ajito picado Eso está buenísimo Nos encanta Le digo lo que nos encanta Yo tengo aquí un dolor Mira, de verdad Me molesta Y es que he hablado con vosotras Y tengo ahí un pincho Me he traído A ver A ver Esta bolita Esta bolita Yo me vengo preparada Por si Porque parece que están dando días de agua Y yo no me puedo mover aquí Muchos días con mi madre Me he venido preparada Dos bandejitas de quinoa Dos y dos Para hacerme ensaladas Porque la mayoría de las comidas Me tengo que preparar una ensalada antes de comer Para, vale Cuando estoy comiendo Me como mi ensaladita Vale Me he preparado Me he comprado dos Y me he comprado esta de arroz integral No sé cómo estará La verdad Si fue este el que yo compré La otra vez No me acuerdo La verdad No me acuerdo Para hacer una ensalada con arroz O ponerme el arroz Por si me hago un filetito a la plancha O algo También para acompañar Puede ser para varias cosas Esta novedad también De pistacho De ron De pistacho Que esto tiene que estar riquísimo Qué pena Que yo no lo pueda comer ahora Qué pena De yema con naranja También es novedad Qué cosa más rica Y natillas con galletas Qué rico Qué rico Esto es para mi madre mayormente Y luego a mi madre le gustará Después de comer Le voy a dejar un pasito Otro paquete de arroz Otro paquete de arroz Voy a ponerlo aquí de mientras Vale, el vídeo va a ser Va a ser bien largo Mete yo también Champiñones de lata Por si me veo de sabía Que se Primero gastaré lo fresco Y luego dejaré esto Por si me veo de sabía Para tener champiñones de lata también Ahí además Muchas cosas Es que yo compré las cosas para la semana Yo yo tengo Para la semana que viene No sé Alguna cosita Que me hagan falta Pero Ya la compra gorda está hecha Ya la compra gorda está hecha A ver Qué más Espero que no se rompa la bolsa Que la bolsa se regula La verdad Esta se va a bajar A ver Me he traído Atún natural Al natural Perdón Atún al natural Para las ensaladas Ya tengo ya atún Para un montón de deseos Porque No gasto muchas latas de atún Ya hace un poco menos Dos semanas Que no compro atún De este natural Esto Veis También me he traído Estas latas Que también las gastaré Para las ensaladas Es la primera vez Que las he comprado Para las ensaladas Esta vez Y Me gusta mucho Me he traído también Olubias Jodias verdes Metido dos botes Que me ha dado tiempo De gastarlos para mí Bien que no Pues hago unas Jodias verdes con huevo Para todos Que también es muy sano Esa cubía verde Con unos aguitos Y unos huevos Una comida súper sana Súper rica Una ensaladita Qué rico Tomate frito Otro bote Ya estáis viendo la compra Y me he traído Dos cajas de leche Se me desnataba Porque ahí tengo yo Tengo yo Algunas cajas sueltas Digo pues me llevo Dos cajas Para que es que No yo más que allí ¿Veis? Se me he desnatada Me he traído dos cajitas ¿Estamos? Pues nada ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí tengo Tres bolsas en el suelo Todavía ¿Veis? Aquí no he terminado Todavía de mostrar La compra Aquí no he terminado Todavía de mostrar La compra La zona aquí Yo he estado maciando la arena Y he estado fregando El cajón de la verdura Para cuando ahora termine De gragar Ya tengo los cajones limpitos Y nada más que todo Que coge y coloco las cosas Hay que pensar Hay que pensar Mientras yo estaba Ensalada y se ve También Para mi ensalada O para ello Para lo que quiera Como yo tengo aquí Cosas para hacerme ensalada Se las puede comer Yo tranquilamente Esta cosita De judías verdes Que me ha venido genial Me han venido genial Son muy buenas Muy tiendecitas Están muy muy ricas Son mucho corridas La verdad Mucho corridas Una berenjena Que me hace falta Para la dieta Tomate de pera Ahora lo saco de aquí Y lo echo en el cajón ¿Vale? Tomate de pera Que vienen muy enterito Y son muy buenos Aguantan un montón Champiñones Enteros 1,25 Me ha costado la bandeja Pepinos No me pueden faltar Hoy mismo No tenía ensalada Y me he comido El plato de lentea Que me ha salido La lentea Buenísima Pero buenas, buenas Me he cortado Unos tomatitos Unos tomatitos Y me he picado Un pepino Y estaba la ensalada Riquísima Buenísima Una carola La ensalada Muchachas Están buenísimas La ensalada Esta de carola O la recomiendo Están buenísimas Es muy suave No tiene sabor a nada Están riquísimas ¿Qué más? Voy a mostrar Lo que hay aquí Madre mía De mi alma Madre mía Madre mía Friado Esto Un paquete Déjame tener un paquete Resones Que no se me haga corta Me está diciendo Un soltido Para mi Dani Que no se vea Que no se vea Que no se vea Que no se vea colocado y ya está, el paquete me tiene una bolsa también. Buenísimo, me he traído estas de regalí, que están tan ricas, están muy buenas, a mi marido le encantan. Me he traído surtidos de mantecao, mira que bolsa, que viene visita, lo que sea, muchachos no tienen una dulce, y mirad que bolsa, de mantecao, de chocolate, de canela, un montón de cosas. Y me he traído también sin azúcar, porque mi madre que es con azúcar no puede comer mucho, luego vienen mis manos y las mujeres tampoco pueden comer cosas con azúcar, fácil de comprar yo también este surtido, para cuando vengan, vienen ellas a tomarse su café, que tengan ellas aquí mantecao. Hay que mirar por las diezitas, si no se van, si no mirad, un tiempo menos, aquí en su perca que vinieron, y a mi hermana le gusta el café café, aunque sea con la de este gusto, pero le gusta el café café, no le gusta el descafinado, como que yo hago a mi marido. Y tuve ahí un supergad que vino mi cuñada conmigo, y lo ahí conmigo. Y tuve comprando una caja de chococino, que a ella le gusta, la he probado aquí, y digo, cuña te hago un chococino, y dice, ah, pues venga, dejame un chococino. Mi madre lo que me he dado很多oso. Hay que mirar por las viditas, si no ya digo, que se van, que se van, que se van, se van, ya lo venisi más. Entonces highlighted them puedes, mi supongo, ¿me entendéis? Mira,anor orfectures hay donde he mezclado de translated the Mira, no, espero y deseo que no se me haya echado por alto el vídeo anterior, ¿eh? Espero que no Ay, madre mía, madre mía Mira Esto, Wesley, de quinoa y chía con chocolate negro Para la leche Ay, 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 el miedo de mi alma Estos picos que están muy buenos, como que necesito Están muy buenos, la verdad Esta uva, a mi madre me encanta la uva Pues digo, pues nada Un gajo de uva negra, que le encanta a ella Bueno, a ella y a todos también, vaya A todos nos gusta Que le pongo aquí en un plato arriba y estamos habitantes yendo yendo Eh, eh, eh Parece que está aquí, por aquí más ahí ¿Eh? Pues nada Ya queda una sola bolsa No sé dónde ha sido, dónde se ha cortado No tengo ni idea, dónde se ha cortado A ver, me he traído esto Él dice Un paquete Un paquete Alubia pinta También Un paquete Que nos encanta Alubia pinta Nosotros le encanta Me he traído Estas manzanas O peros Como nosotros le llamamos aquí Mira qué bolsa Pues cae toda Toda cae No se tira ni una Y ya con la dieta mucho más, por supuesto Le pongo un montón La verdad He metido estos caquis Pérsimos ¿Vale? Pues no puedo mostrar el ticket Porque venía una bolsa Espera, ven mirad aquí Que creo que lo metí yo en la bolsa del pan Espera, hace un momento Ah, me traje el pan Tres barras Y me traje Espera, hace que se hace los tickets Espera, hace, hace Espera, hace Esta es la compra Que yo me traje Para la casa Que no No esperé a que me la trajeran ellos Ahí está Y esta es la compra Grande Esta es la super compra Ahí está Espero que no se me haya borrado el vídeo Espero que no se me haya borrado el vídeo Anterior Que he mostrado toda la compra Lo que estoy mostrando ahora es un resto Mira que lista Mira que lista 169,67 Pues nada Os dejo Voy a ver Si me deja pasar el vídeo Al ordenador A ver que pasa Bueno Primero voy a guardar esto Desde luego Venga Besito Que espero que os guste El vídeo Las compras Ponerme abajo Aquí La caja de información En la caja de información Todo vuestro comentario Suscribiros Y compartid el vídeo Así me ayudáis A crecer Besito Para todo y para todo Adiós Gracias.